Víctor Martel, un hombre muy importante en estos partidos de las finales de los Tigres del Licey. También se te dio mucha responsabilidad cuando salió Jairo Asensio del conjunto de los Tigres del Licey. Luciste de una manera espectacular. ¿Hubo presión en ese juego de hoy, en ese turno que tuviste ahí? No te voy a decir que no, hubo, pero gracias a Dios, Offerman me dio la confianza y todo salió bien. Yo fui a hacer mi picheo, usar mi repertorio y todo salió como lo estaban esperando, gracias a Dios. ¿Cómo te sientes de derrotar, no solo al equipo bicampeón, sino al que nos dominó toda la temporada regular? Y en el todos contra todos, ¿cómo se siente ganar el escogido, Víctor? Tú sabes que esto es un juego que hasta que no se canta en los 27 años, nadie ha ganado aquí. Ellos en verdad nos dominaron, tienen tremendo equipo, no se le puede encontrar a nadie. Pero gracias a Dios, nosotros ganamos los primeros cinco, que era lo que se esperaba. Y ya nosotros estamos aquí, vamos ahora a tratar de ir a la serie del Caribe, a tratar de buscar el título allá también. Casi todos los muchachos me han dicho, además del talento en el picheo y en la ofensiva, nosotros teníamos mucha unión. ¿Tú también estás de acuerdo? ¿Estaba muy unido el equipo? Sí, 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 no, no. Aquí, tú sabes, nunca hubo una discusión aquí entre los peloteros ni nada de eso. Y yo creo que fue una de las claves donde nos mantenimos unidos, nos apoyamos y todo. Y bueno, tú sabes, con el apoyo que ellos nos dieron, que nos dimos uno al otro aquí, por eso ahora mismo estamos aquí celebrando, somos campeones. ¿Pueden contar contigo en la serie del Caribe, entonces, los Tigres? Sí, sí, para allá, para allá vamos. Ya yo tengo un pie en el avión. Bueno, gracias, Víctor, y muchas felicidades. No, gracias a ustedes. Seguimos con más.